Oh, preciosa me gustas tanto tú, siempre te lo dije, desde que te vi Dime que sí y muy feliz seré, dime que sí, porque mi corazón te quiere a ti Me gustan tus ojos llenos de pasión y tus rojos labios que son solo amor Dime que sí y muy feliz seré, dime que sí, porque mi corazón te quiere a ti Si lo que quieres es todo mi amor, yo te lo ofrezco vida con fervor Si no lo quieres dime por favor, pues el cariño es solo para ti Tuya es mi vida, tuyo mi amor, tuyos son mis besos y mi gran pasión Dime que sí y muy feliz seré, dime que sí, porque mi corazón te quiere a ti Oh, preciosa me gustas tanto tú, siempre te lo dije, desde que te vi Dime que sí y muy feliz seré, dime que sí, porque mi corazón te quiere a ti Si lo que quieres es todo mi amor, yo te lo ofrezco vida con fervor Si no lo quieres, dime por favor, pues el cariño es solo para ti Tuya es mi vida, tuyo mi amor, tuyos son mis besos y mi gran pasión Dime que sí y muy feliz seré, dime que sí, porque mi corazón te quiere a ti Solo a ti, oh preciosa Solo a ti, oh preciosa Solo a ti, oh preciosa Solo a ti